¡Hey! Muy buenas gente, ¿qué tal están? Estamos en un nuevo video de Call of Cthulhu Y hoy vamos a continuar en donde lo dejamos en el video anterior En el que, bueno, habíamos llegado hacia esta ubicación, no recuerdo bien qué es lo que debíamos hacer, tal vez por acá me diga Ok, estamos nuevamente en el hospital, esta vez estamos con el detective Pierce O sea, ahora somos el detective Pierce, ya que en el video anterior éramos la doctora Cotten La cual tenemos que encontrar después de que el doctor Fuller le haya inyectado algo y seguramente esté haciendo experimentos con la doctora Así que tenemos que intentar encontrarla lo más rápido posible Igualmente... ¡Oh! Ok, ¿qué ocurrió? Tenía llave Bien, diario de la esposa del reverendo Wickwood Su marido, John, construyó la primera casa de los Hawkins llamada Hilltop a finales del... 17 del siglo XVII, imagino Estuvieron entre los primeros colonos blancos de la isla, sus anteriores habitantes habían desaparecido en circunstancias misteriosas tres siglos antes Un viejo diario Ok Eh, vamos a ver si hay... Oh, 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 acá hay algo A ver Oh Cielo está aquí Cielo está aquí Como en una visión Cielo vino este camino Ok, sí, esta es la habitación en la que vinimos a investigar En esa... Claro, acá habíamos encontrado el tubo, me parece El cilindro con la grabación Así que creo que no... No sé si encontraremos otra cosa, vamos a ver Ok, acá hay algo ¿Qué... Fuller, también? Ok, un pequeño frasco de somníferos, seguramente se usen con pacientes con dificultades para conseguir el sueño, ok Los mismos somníferos que utilizan todos Acá están estos armarios que yo creo que los vamos a terminar usando en algún momento Oh, acá hay algo Investigación ¿Cuántos años tiene Fuller, realmente? ¿Cuántos años tiene Fuller? Aparentemente tiene bastantes Porque no sé desde qué año será esto, pero... En esa imagen creo que ya estaba... Un poco mayor Ok, imagino que estas puertas que están acá no se deben poder abrir No? Ok Ok, acá Está lo mismo adelante Y esa tampoco se debe poder abrir Oh, esa sí se puede abrir Colton necesita a mí Tengo que encontrarla Tengo que encontrarla Tengo que encontrarla, ok Ya hemos perdido demasiado tiempo, dice Ok, esa era la puerta por la que teníamos que ir Ok, no perdamos el tiempo Vamos What the fuck? Bueno, bueno, partí agua ¿Pero qué es eso? ¡Oh, Dios mío! ¿Qué... ¿Qué está pasando conmigo? ¿Qué fue eso? Es como si me hubiese transportado a otra parte Como si me hubiese transportado a otra parte ¿Y esto? ¿Qué pasó? Algo se ha cambiado, pero ¿qué? Ok Eh... hemos cambiado de lámpara, aparentemente A ver si agarro esta Ok, si agarro esa, se ve diferente Imagino que esta será la que tenemos que usar No sé cómo funciona, la verdad Pero bueno, vamos a ir recorriendo Por acá no creo que esté Ahí está cerrado A ver A ver por acá Ok, ahí están los símbolos estos Imagino que tal vez sin esta lámpara No podríamos ver esos símbolos Así que deben servir para eso Ok, aquí hay algo Eh... Esta obra, su pseudocientífica de... César Lombroso Establece una relación entre la morfología de un individuo Y su predisposición innata hacia el crimen La saciedad del estudio La seriedad del estudio Y la fidelidad de las demostraciones Podrán llegar a engañar a un lego en la materia Ok... Aún le... No sé... Esto... Si nos sube alguna habilidad de algo Aparentemente no Vamos a ver... Por acá deben haber otras cosas Bueno, no hay nada Bueno, por acá no se puede continuar A ver... Ok... Ok... Acá hay otra puerta Vamos a ver si encontramos algo Oh, acá hay otra cosa Medicina... Esto nos sube medicina Vamos a ver si nos podemos subir alguna habilidad A ver... Déjenme... Ah... No me deja... No me deja apretar la J para subirme las... Las habilidades Ok... Acá está el baño Creo que no hay nada Por acá no se puede pasar, imagino Ok... Por acá entonces Hay que recorrer... Aparentemente todo Vamos a ver por acá... Por acá no se puede ir Por acá tampoco Ok... Acá estos... Claro... Acá habían puertas Pero ahora están tapadas como con ladrillos Ok... Entonces no era por acá... Así que imagino que tendría que seguir... Por acá no... Por acá vine Ok... Esta es la lámpara para cambiar... Ok... A ver... Imagino que ahora... Si cambio de lámpara... Ok... Puedo ir siguiendo el rastro este... Que... No estaría entendiendo muy bien... Ok... Si no me equivoco con esta lámpara... A ver... Déjenme ver... Eh... Ver algo... Solo por quitarme... La duda... Por acá no era... Por acá está un poco... ¿Por dónde era? No creo que por acá... No... No... Si sigue tapada esa pared... Ok... Ahí había algo... No... 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 Perdón... Era por acá... Está del otro lado... ¿Dónde he visto este símbolo? ¿Dónde he visto este símbolo? Ok... Un símbolo... No sé qué símbolo es... Pero es muy... Bueno... Es familiar... Es parecido a los símbolos anteriores... A ver... ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Porque acá no encuentro nada... Por acá no se puede ir... Está todo clausurado... Vamos a cambiar de lámpara... Es que... Esto de que me... Me llevó hasta acá... Aumentar... Esto es algo que no sabía... Mirá que llevo tiempo jugando... Y es algo que no sabía... Pero... Aparentemente era esta la manera... Leviathan... Despierta... Y libérame... WTF... Ok... Deberé ir por acá... Aumentar la intensidad... Ah... Entiendo... A ver... Imagino... Claro... Con esta lámpara ahora puedo... A ver... No, no... Solamente los lugares... A los... Que ya están marcados... Para decirlo... Acá tenemos... Mirá por acá... Ok... Por acá no hay nada... WTF... ¿Por dónde acabo de entrar? ¿Por dónde acabo de entrar? Como que me teletransporte... ¿No? Increíble... A ver... No sé cuál será... Ok... A esa puerta no hay que entrar... Creo que era esta puerta... Por algún motivo como que se había abierto esta puerta... Si no me equivoco... Ah... No, 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 no... Perdón... Que estoy diciendo tonterías... Esta puerta era la que era un poco extraña... Claro... Parece una especie de portal... Ok... Vengamos acá... No... Por acá no puedo pasar... A ver... Imagino... Tengo que encontrar la forma de... De poder pasar por este lugar... Tal vez... Cambiando de lámpara... Pueda intensificar... Y con esta lámpara... A ver... No, por acá no era... Ah... sí, sí, sí... Era por acá... Pero no, no... Con esta lámpara no puedo hacer nada... Ok... Vamos a... Vamos a ver... La verdad no lo sé... A ver... No... Acá tampoco hace nada... Está un poco extraño... Oh... Imagino que... Son las paredes que tienen estas marcas, ¿no? A ver... O tal vez no... La verdad no lo entiendo... Eh... Esto me está desorientando un poco... Me dice que tengo que ir por acá... Por acá no se puede ir... Tal vez sólo me quede entrar en esto otra vez... What the fuck... Ah... Que me quedé sin... Bueno, bueno, bueno... A ver, a ver... Que me... Que me quedo sin... Que me quedo sin combustible... Aparentemente... ¿Qué locura es esta? Esta no interactúa... Ok... Entro acá... Ok... Si... Si me quedo sin luz... Me aparece ese... Ese monstruo... La verdad me asustó... Pero... No lo... Demostré... Me estoy quedando otra vez... Sin... Sin combustible... Me estoy quedando otra vez sin combustible... A ver... No sé... Aparentemente... A ver... Claro... Esta... Esta lámpara... Es como... Ilimitada... Por así decirlo... No... No tiene... Se puede usar todas las veces... O sea... No... No se gasta... Eso está bastante... Oh... ¿En este lugar estuvimos? Creo que no... Creo que en este lugar no estuvimos... Ok... Descubrimos otro lugar... Pero no sé cómo es la cuestión para ir descubriendo los lugares... Por acá no encontramos nada... Oh... Acá... Tengo que hacer... De alguna forma... Poder pasar hacia aquel lado... Hacia aquel lugar... A ver... A ver... Acá... Lo que hay que hacer es ir aprendiéndose... Un poco el camino, ¿no? A ver... ¿Dónde estaba? Acá... Tal vez con esto... Pueda ir... No... Por acá no puedo pasar... Ok... No, no, no... Me estoy quedando sin... Sin combustible... Déjenme... Agarrar esta... Que la verdad no... No estaría entendiendo muy bien... Seguramente voy a hacer algún corte... Para que no sea tan pesado... Ok... Estuve viendo... Estuve viendo más o menos... Y... Eh... ¿Se acuerdan que había abierto esta puerta... Y había entrado por acá? Y había descubierto esto... A ver... Vamos a ver... Según mi teoría... Hay que cambiar de luz... Eh... No sé... Abrir esta puerta... Y recuerdan que estaba este lugar acá... Yo lo había vuelto a cerrar... Acá... No hay nada... Ok... Vamos a cambiar de... De lámpara... ¿Dónde estaba? Ah... Perdón... Eh... Vamos a ver... Esto está por acá... Y... Por ahí no se puede pasar... Por acá está abierto ya... Por acá no hay nada... Y hay algo que me había olvidado... Y es que está... Este... Camino por acá... Vamos a ver... Tenemos... Este lugar... Ok... Y acá tenemos... Eh... A ver... Puede que sea esto... Vamos a ver... No... Por ahí creo que no es... Entonces debe ser por el otro lado... Vamos a correr un poco... Ok... Acá hay otro símbolo... Lo que había hecho antes... Era... Intensificar la luz cuando veía uno de estos símbolos... Cuando había visto el primero... Ok... Eh... Uh... A ver... Entonces... Ahora... Tengo que... Eh... Intensificar la luz en este lugar... Ok... Ahí estamos... Claro... Cada símbolo... Va eliminando... Eh... Los diferentes... Los diferentes... Como... Campos de fuerza que se van haciendo, ¿no? A ver... Acá puedo eliminar otro campo de fuerza... O sea... Se elimina el campo de fuerza... Bueno, 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 bueno... A ver... Eh... No me está gustando nada... Uy... Se... Se me termina la... La llama... Se me termina la llama... Se me termina... A ver... Esto no me está gustando nada... Uff... Qué cerca estuvo... Dios mío... Vamos a cambiar a esta... A ver... Imagino... Ahora tenemos todo abierto acá... Creo que... Eh... No sé si... Claro... Tendría que encontrar este símbolo... Y tal vez... Me abriría atrás... Y adelante... Vamos a ver... Esta es la zona que abrimos... Claro... No... Ahora lo que tengo que hacer es... Vamos a usar esto... Perdón... Perdón... Que lo estoy mareando... Solo quería recargar... Y con esto vamos a... Meternos por acá... A ver... Esto hacia dónde nos lleva... Ok... Nos lleva... Hacia... Eh... Este... Lugar... Ok... Atraviesa esto... Ok... Esto lo atraviesa... Por este lado... Y va hacia el otro lado todavía... Ok... Va por arriba... Ok... Este... ¿Cómo se pasa hacia ese lugar? A ver... De alguna manera evidentemente se tiene que poder pasar... Ok... Debe ser por acá... Me imagino... Sí... Sí... Aparentemente sí... Antes que nada... Ya me acuerdo el camino como era... Voy a recargar... Vamos a recargar... Vamos a ir por este lugar... Que era... Creo... Me imagino... Ok... ¿Dónde estaba? Estoy buscando... El... Que ya me perdí... Ya... Estoy... Estoy muy tenso... Acá... Ok... Perdón... Es que... A ver... Va todo por acá... Por ahí... Se mete por acá... Va por ese lado... Y esto no puedo hacer nada... Va por... Aquel lado... Ok... Entonces lo que debo hacer... Me imagino... Es meterme... Por acá... Ok... Acá no... Tiene que estar en la habitación de al lado... Que vamos a ver... Por acá no se ve nada... Bueno, bueno... Si me hace el sonido... Oh, acá... Ok... Acá... Vamos, vamos, vamos... Partida a guardar... Ok... Uff... Bueno, 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 bueno... Vamos a ver... Vamos a seguir esto... Ok... Acá se puede... Aumentar esto... Ahí está... Podemos seguir... Por acá... Y esto... Va hacia el otro lado... Y para pasar al otro lado... Bueno... Esto... Está... Bastante complicado... Por lo que veo... Ok... Voy a volver... A recargar mi... Mi linterna... Porque no me quiero quedar sin... No... Linterna... El... El candelabro este... Eh... La lámpara de Kerosene... Ok... Seguimos por acá... Encima esto... La tensión de que te da... Un cierto tiempo límite para hacerlo... Ok... Era... tal vez por acá... Vamos a ver... Ok... Viene por acá... Entra por esta habitación... Bueno, bueno... Ok... Atraviesa esto... ¿Y cómo hago para pasar hacia ese lado? A ver... Por acá... No se puede... Pero bueno... ¿Qué es esto? Manual de referencia de las ciencias médicas... Ok... Encontramos ahí... Me imagino que será por... Ah... Ok... Acá... Acá tiene que haber... Eh... Claro... Si me meto acá... No creo que sea buena idea... Entonces tendré que volver... Acá te tenés que conocer de memoria... El... Hospital este... Porque si no... Se te complica... La cosa... Ok... Vamos a seguir la... Esto acá... Quiero... Eh... Vine a buscar la otra lámpara... Que con la otra es con la que se pueden abrir las puertas... Vamos a buscar esta que es con la que se pueden abrir las puertas... A ver... Si no me equivoco era por acá... ¿Se puede abrir esto? No se puede... Ok... Por acá... Eh... No recuerdo dónde estaba la puerta que había que abrir... Ok... Aparentemente es esta... Abrimos... Ahí si encontramos... Oh... Es la... La habitación esta del... Doctor Fuller... El despacho, perdón... Ahí está... Esto... Esto ya está abierto... A ver... Imagino que ahora... Vamos por la lámpara... Esto es más difícil de lo que parece... No sé si era por acá... Si... Creo que era por acá... Ok... La forma de ir... Era... Haciendo como una especie de U... Ok... Vamos... Tranquilo... Vamos a correr para... Optimizar el tiempo... ¿Era por acá? Por acá... Me estoy... Me estoy perdiendo... A ver... WTF... Pero qué... A ver... A ver... A ver... Pero estas cosas... ¿Por qué me las hacen? Dios mío... Es que no entiendo... ¿A qué vino eso? Ok... Acá estamos... Uff... ¿La pasé mal? No, no, no... No era por acá... ¿O sí? No... A ver... ¿Por dónde era? Creo que era por acá... Ok... Acá... Bien... Uff... Creo... Creo que es la última... Si no me equivoco... Uff... Qué susto... Dios mío... Qué susto... A ver... Ok... Ya pudimos... Parece que todo ha vuelto a la normalidad... Bien... Por fin... Por fin... Eh... Bueno... Esto lo puedo abrir... Creo que... Por acá... Vamos a ir dejando el episodio de hoy... Eh... Creo que no se me enfoca bien... Creo que sí... Bueno... No importa... Por acá vamos a ir dejando el episodio de hoy... Creo que quedó un episodio... No sé si me habrá quedado... Más corto de lo normal... Porque... Creo que tuve que hacer varios cortes... Porque no encontraba la forma... Pero bueno... Espero que les haya gustado... Si les gustó... Pueden dejar un me gusta... Suscribirse... Y tirar la campanita... Para que les lleguen las notificaciones... Eh... Pueden seguirme en... Twitter... Que lo dejo abajo... En la descripción... Y... Nada más... Nos vemos a la próxima... Gracias por ver el video hasta... Por ver el video hasta acá... Y... Chau chau...